Sin duda que tiene una importante tarea que desarrollar. Tiene que cambiarle el rostro al Ministerio Público, tiene que hacer de que la opinión pública del país tenga una otra percepción de lo que es el Ministerio Público. En ese sentido, creo que una de las tareas principales que tiene que emprender el nuevo representante fiscal es la institucionalización del equipo o de los técnicos, abogados que desempeñan el cargo de fiscal. Ese es el desafío del nuevo Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien fue designado por el Pleno de la Asamblea Legislativa con 116 votos, que asumirá desde el 23 de octubre en reemplazo de Ramiro Guerrero, que cumple su función de seis años. Una de las debilidades, lamentablemente no se ha tenido un procedimiento adecuado de selección de personal, hay que cambiar también los otros equipos de gente que coadyuvan en la investigación penal, como son los médicos forenses, etc. Tiene una larga tarea y paralelamente también creo que debe trabajar de forma conjunta con la Asamblea Legislativa. Lanchipa fue director general ejecutivo de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima entre la de 2011 y 2013. Es licenciado de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar. Lleva más de 27 años de trayectoria. Se desempeñó además como juez entre 1997 y el 2007. Fue vocal del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz entre el 2007 y 2010 y fue magistrado además de dirigir el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Ministerio Público tiene por fin la defensa de la sociedad y ejerce la acción penal pública. La autoridad ejerce su función por seis años y es designado por dos tercios de la Asamblea Legislativa previa convocatoria pública, calificación de capacidades, profesional y méritos a través de un concurso público. El desafío es que la nueva autoridad cumpla con los principios básicos plasmados en la Carta Magna.